Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bueno, yo recuerdo que era primero oral mercantil hasta hace poco, ¿no? Sí, para evitar confusiones se cambió la nomenclatura para dar una consecutividad en los que ya preexistían. Sin embargo, del juzgado decimoprimero hasta el juzgado decimonoveno continuamos conociendo la especialidad en materia de oralidad. Bien, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y por recibirnos aquí ahora en casa de ustedes. No, hombre, gracias por la invitación y como siempre son bienvenidos a su casa hoy y en todas las audiencias públicas. Muchas gracias. Qué bueno que dices eso. Quiere decir que todas las personas que quieran asistir a una audiencia, estas son públicas y pueden asistir. Cualquier persona, sea parte integral del proceso o no, tiene posibilidad de asistir a las audiencias, no tienen una serie de restricciones por protocolos de seguridad. Sin embargo, todas las audiencias son públicas. Probablemente en algunas otras materias, inclusive en la propia materia mercantil, probablemente haya algún caso en particular que el juez opte por generar esa audiencia de carácter privado. Particularmente en la etapa de conciliación para evitar contaminar el proceso conciliatorio. Pero típicamente las audiencias son públicas y los invitamos a que vengan, que es la manera en la que podemos difundir verdaderamente la impartición de justicia y cambiar el paradigma. Así como la forma en la que el ciudadano ve la impartición de justicia. Verdaderamente lo que está ocurriendo dentro de las salas de audiencias es lo que ocurre en el proceso. Los invito para que vengamos y tengamos conocimiento directo y no nos quedemos con lo que se pueda decir. Pues miren, la verdadera escuela está aquí. Creo que esta es la verdadera escuela en donde podemos aprender de viva voz y directamente cómo se lleva a cabo todo lo que es una audiencia. La audiencia inicial, que es a donde vamos. Y que el día de hoy vamos a tocar un tema muy preciso que parte de la audiencia inicial y que es justamente la depuración del procedimiento. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que nos dieras así como un panorama general. ¿Cómo no? Bueno, señor juez, para que nos digas a partir de la audiencia inicial cómo nos podemos ir hacia la depuración del procedimiento. Correcto. Para hacerles una precisión, sobre todo, depende de la materia, el proceso tiene técnicas distintas para su desahogo. En materia de derecho público, en el área penal, tiene una serie de audiencias con nombres inclusive distintos, como es la inicial, la intermedia, la de juicio, y para nosotros se denomina audiencia preliminaria, audiencia de juicio. Y refiero esta condición porque tienen técnicas distintas y de ahí la importancia de que el litigante, el profesionista, el profesional del derecho, tenga el conocimiento en esa materia y la especialización en la materia. Y eso es bien importante porque tendrá el expertise de atender a sus clientes para poder venir al proceso. En particular, en el área mercantil, el juicio, aún y cuando se denomina como proceso oral, técnicamente es un proceso híbrido, es un proceso escrito en una primera parte y luego oral. La importancia de la oralidad es justamente cuando se incorporan las partes a una sala de audiencias pública, como en la que ahora estamos, pero además para que tengan y sea satisfecho un principio fundamental de la rectoría de los procesos, que es el principio de inmediación. Es la manera en la que verdaderamente podemos interactuar y cambia el paradigma de la impartición de justicia. El tener al juez frente a las partes, dar una explicación de lo que acontece, acordar, me refiero a emitir un pronunciamiento del tribunal, un acuerdo del tribunal, en frente de las partes, fundarlo y motivarlo en el momento del desahogo de la audiencia, me parece que abona a una impartición de justicia, como la ha pretendido el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Así es. Básicamente es divulgar y hacer pública lo más posible la impartición de justicia. Entonces, esta audiencia preliminar de la que ahora hablas, en la que se contiene la faceta de depuración del procedimiento, a mí me parece que fue un atino del legislador. ¿Por qué motivo? Primero porque trae a las partes a un procedimiento público, así visible como ahora ustedes lo están viendo. Pero además en esta etapa de depuración del procedimiento es una etapa muy técnica dentro del proceso, pero que nos permite que cuando superamos esta etapa de depuración, tenemos la certeza de que vamos a llegar a una sentencia ganadora para una parte y perdedora para la otra. Lamentablemente así es. Sin embargo, vamos a tener la certeza de que se va a poder dictar la sentencia. ¿Qué ocurre en la depuración del proceso? En la depuración del proceso se ven condiciones de forma que nos impiden llegar al fondo. La representación de alguna de las partes, la existencia de un juicio previo. Estoy muy limpiando. Es correcto. Limpiando de toda esa... Acabas de darle al claro. Tienen desde luego nombres técnicos, pero para hacerlo lo más digerible posible para todas las personas que nos puedan ver, es justamente limpiar nuestro proceso para que cuando avance el proceso en el resto de las etapas, como es la conciliación, como es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, inclusive como es el desahogo de las pruebas, ya no llevemos de por medio una condición que impida que el proceso pueda terminar en una sentencia que resuelva sobre el fondo de lo que estamos tratando. ¿Hay términos específicos para esta depuración? ¿O en una sola audiencia se lleva a cabo esto? ¿Cómo es? Bien, te platico esa diferencia. La depuración del proceso, aún y cuando no se llamaba así, antes de la incorporación de los procedimientos de oralidad, existía. Las conocíamos nosotros, los abogados, típicamente como excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, había un debate respecto de la eficacia del proceso que tenía que resolverse antes de que el proceso continuara en algunos casos y otros que se resolvía conjuntamente con la sentencia. Sin embargo, y ahí había términos específicos para que las partes pudieran hacer valer sus argumentos. En materia de oralidad, ya no hay un término como tal, sino una etapa dentro de la propia audiencia preliminar. Típicamente resolvemos en un solo momento. Sin embargo, pudiera darse el caso, les pongo el ejemplo, de una falta de personalidad. Si una persona viene a un juicio representando una empresa y su poder tiene una deficiencia, no se incorporó algún documento, no se acreditó o no hay claridad con respecto de la representación adecuada, en esa misma audiencia de depuración de procedimientos se va a resolver sobre esa deficiencia. Sin embargo, le tenemos que dar la oportunidad a la parte para que, en caso de poder solventar la deficiencia, le vamos a otorgar un término para que la solvente. Que eso no sea motivo de poder llegar a una sentencia. Es decir, el estar bien o mal representado, que no sea el motivo fundamental para no recibir una sentencia que resuelva el fondo del asunto. Habrá algunos procesos en los que no se pueda solventar ese error y el juicio se concluirá en ese momento. Pero hay que darle la oportunidad. Inclusive la Constitución tuvo una modificación sustancial al artículo 17. Hay que privilegiar el fondo sobre la forma. Este es, por ejemplo, un ejemplo que te doy de por qué tenemos que... Hay formas que podrán pasarse por alto porque realmente no afectan al fondo, pero... No necesariamente las pasaremos por alto, sino las vamos a depurar precisamente para llegar al fondo del asunto. Así es. Sí, tendremos que darle a las partes esa oportunidad de que las traigan al proceso. Y para responder a tu pregunta de manera muy puntual es, no es que exista un término en particular, sino se desahoga en una etapa de la audiencia y no necesariamente es una sola audiencia. Pudiera por algún motivo diferirse. Es poco común que se difieran, pero pudiera diferirse. Y cuando continuemos en la audiencia, va a seguir llamándose igual. Audiencia preliminar y vamos a continuar en la etapa en la que se haya quedado la anterior. Es decir, se siguen llamando igual. Mucha gente dice, oye, pero es que la audiencia de juicio es única. Sí, la audiencia de juicio es única, la preliminar es única. Pero es que es un suspenso. Pueden suspenderse y de alguna manera haber cuatro, cinco, seis audiencias desahogadas en momentos distintos, pero sigue siendo la misma de la que se... De la etapa preliminar. Por ejemplo, para la audiencia preliminar, probablemente en la depuración de procedimiento tuvimos que parar por alguna causa. El ejemplo de cuando hace unos meses vino el sismo, estábamos a la mitad de la audiencia, bueno, pues suspendimos la audiencia y continuaremos en la etapa en la que estamos. Pero no es una audiencia distinta, sigue siendo la audiencia preliminar. Ya, pues está muy interesante y que en tu diario acontecer te ha tocado así como que has tenido que prolongar algunas audiencias, muchas más. Bueno, no audiencias, ya dijimos que no se suspende la audiencia como tal, sino... Por el nombre, pero ocurre en diferentes momentos. En diferentes momentos. Sí, es muy común que la audiencia, particularmente la audiencia de juicio, digo, es muy común cuando la complejidad del asunto lo requiere. Porque vamos, suponiendo una audiencia de juicio en la que vamos a desahogar pruebas periciales, probablemente la sola integración de la prueba pericial implica condiciones técnicas que habrá que traer al proceso. Imaginemos que necesitamos traer al proceso un documento para que sea materia de análisis o que los peritos se trasladen a algún lugar para hacer materia de análisis. Es decir, para poder obtener el dato de prueba es posible que sí tengamos, y no solo que estar en audiencia o diferir la audiencia, sino trasladarnos a ciertos puntos para poder recabar datos de prueba que serán parte integral de la prueba y parte integral de la audiencia para resolver en sentencia. Pero sí es común, no tanto en la depuración, es menos recurrente en la depuración. Digo que es un atino de legislador haber incorporado la depuración del procedimiento porque evita que nos llevemos estos vicios del proceso hasta el final en la sentencia. Eso generaba mucha molestia al justiciable. Porque a lo mejor a la hora de la sentencia pues tienes que hacer un montón de cosas que te regresan, ¿no? O simplemente te dicen, ¿qué crees? Ya para el dictado de la sentencia, pues no puedo dictar la sentencia porque tu poder es deficiente. Y entonces eso generaba un sinsabor en el justiciable. Decía, oye, tengo una cantidad de semanas o de meses en este proceso para que me digas que mi poder tuvo una deficiencia que tiene que ser corregida. O sea, esa parte ahora en la depuración tenemos la oportunidad de eliminar esta dilación al proceso, eliminar ese error, se corrige dentro del propio proceso y cuando llegamos a la sentencia tenemos la certeza al menos de que eso no va a ocurrir. Pongo solo como ejemplo esa parte. Pero sí ocurre. Es muy interesante. Después de este desmenuzamiento que hacen inicial, ¿qué pasa? ¿Ya pasan a la siguiente etapa? Si ya depuraste el procedimiento, tú lo dijiste de la mejor manera, quitamos toda la basura del proceso para poder continuar de forma limpia. Una vez que se depuró el procedimiento, ya viene una de las etapas que a mí me parece fundamental si queremos contribuir con la paz social. La etapa conciliatoria. No le hemos dado el interés, la importancia y en ocasiones no le hemos dado el tiempo necesario para una negociación. Cuando nosotros permitimos que las partes tomen con las técnicas adecuadas que quien sea especialista en temas de medios alternos y de negociación me va a entender perfectamente, es toda una expertisa alrededor del negociador. Claro, por supuesto. El negociador puede llevar la negociación hasta un límite y podemos suponer que ese asunto no tiene solución y lo resuelven. Si nosotros anticipamos o simplemente la tratamos como una etapa más del proceso, vamos a perder la oportunidad de que las partes resuelvan su procedimiento. ¿No es lo mismo declarar un ganador y un perdedor que las partes se concedan cosas? Puede haber cosas que no me gustaron ni un convenio que celebré, pero el solo hecho de yo haber decidido qué convenio firmo me deja esa parte del buen sabor de resolver mi controversia. Cuando un juez es el que resuelve quién gana y quién pierde en un proceso, pues el perdedor habitualmente se queda con ese sinsabor de considerar que tiene la razón dentro del fondo. Pero cuando hay una negociación, esta condición no ocurre. Normalmente, puedo después arrepentirme de lo que concedí, pero fue mi decisión personal y eso es un punto fundamental. Claro. Y en este caso, la etapa conciliatoria, ¿quién la lleva a cabo? ¿Cómo la llevan a cabo? Mira, ahí hay una parte muy curiosa. El propio Código de Comercio nos dota de la facultad de ser conciliadores y mediadores, que en la técnica pura de la mediación tiene temas diferentes uno y otro. Nosotros tenemos la dualidad. Es decir, podemos proponer formas o permitir que las partes construyan, etcétera, etcétera. El hecho de que nosotros participemos como conciliador y mediador me deja a mí, a título personal, esa parte del sinsabor de yo estoy conociendo del fondo del pleito. A mí me gustaría, me hubiera gustado que el legislador sacara del juzgador esa parte, precisamente para yo no interferir en todo aquello que en el proceso no vinieron a traer. Porque hay ocasiones en que las partes te exponen de forma verbal una serie de cosas que en la demanda no viene. Y ahí entonces empieza un poco también, yo creo que para el legislador, esa confusión o ese tipo de situación que dices, bueno, no, es justo, pero... Te quedas en esa parte emocional, te quedas en esa parte emocional. Por eso muchos mediadores y conciliadores profesionales, he coincidido con ellos o de alguna manera me he traído esa expertise de ellos en el sentido de que si la negociación la hubieran dejado en manos de un tercero que no fuera el juez, solo para esta parte conciliatoria, me parece que hubiera sido mucho mejor en el proceso. Sin embargo, sin embargo, debo decir que el hecho de que la parte de conciliación esté dentro del propio proceso sí nos ha permitido tener un avance en concluir mucho más rápido los procesos a través de un mecanismo alternativo. Pues yo creo que hasta como tarea para los legisladores pudiera haber alguna situación que se pudiera derivar en donde esta etapa conciliatoria pudiera estar a cargo de... Aunque, bueno, luego también entorpecen un poco, se burocratiza y demás y deja de tener ese espíritu tan de rapidez y demás. Sí, lamentablemente el volumen de trabajo que se viene generando, eso nos implica dilatar los procesos de forma natural, va ocurriendo, eso no lo podemos evitar. A medida que tengamos una cobertura mayor, es decir, una mayor cantidad de juzgados, una mayor cantidad de personal, que este es un problema que tienen todos los tribunales del país. O sea, estamos sobrecargados de trabajo por el crecimiento poblacional y, bueno, derivado inclusive de la propia pandemia, se vinieron hoy día a prácticamente... Tenemos una bola de nieve que no podemos parar, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ha sido... Creo que hemos empezado ya a ver una conducta en la materia en la que yo me encuentro del comerciante una conducta distinta. Te puedo decir que cuando nos incorporamos en el 2021 a la fecha, después de la pandemia, he visto en los comerciantes un posicionamiento mucho más conciliador. Ellos han entendido, y es un tema que habitualmente explico cuando estamos en la etapa conciliatoria, las partes no tienen ninguna necesidad de estar en un proceso. Si las partes pueden construir una solución, se pueden ir a hacer lo que ellos saben hacer, que es a generar riqueza, a desplegar y desarrollar sus negocios, y que el tribunal se quede para solo los casos que verdaderamente no haya materia para la posibilidad de negociación. Hay asuntos que nos damos cuenta desde el principio que son totalmente divergentes. De cualquier manera hay que insistir en la negociación, pero hay ocasiones en que no es posible por técnica o por temas que son institucionales. Y me refiero, por ejemplo, a instituciones bancarias o de seguros. Sí, ya es más complicado. Muy complejo, porque ellos tienen un posicionamiento y tienen toda una política que... Pues tienen que respetar esa política. Yo lo entiendo independientemente de que pudieran o no llevar a cabo una negociación. Pero cuando hablamos entre particulares, es muy común que logremos generar la conciliación. Le hemos hecho, te platico, inclusive de manera remota. Cuando desahogamos audiencias... Ah, sí, claro. Y con la pandemia creo que fue más recurrente, ¿no? Mira, nos vino a enseñar a fuerzas. No tuvimos opción. Pero nos vino a enseñar a utilizar esta herramienta. En principio nos dotaron de la herramienta de plataforma de videoconferencia Telmex. Y posteriormente de WebEx, que debo decir que creo funciona mejor. Y esta plataforma, no obstante estamos a distancia, se ha permitido una condicionante de negociación mucho más. ¿Todavía las están realizando? Sí, todavía. Al final del día, mira, la pandemia no ha desaparecido del todo. Sigue habiendo contagios. Y procuramos, con esta herramienta, tuvimos éxito en dos caminos. Despresurizamos el uso de las salas, porque no había... Sí, que no había suficientes. No había suficientes salas y no había horarios para poder atender. Y además, privilegiamos que las partes eviten costos y traslados innecesarios. Claro. Por ejemplo, audiencia preliminar para la depuración, la conciliación y el resto de las etapas, las podemos desahogar de manera remota. Hay algunas audiencias de juicio, inclusive, que desahogo de forma remota. Si el tipo de prueba no me pone en riesgo la declaración de testigos, etcétera, etcétera, podemos desahogar de manera remota. Pero si se trata de una prueba, mucho más rápido. Claro. En tiempo para el desahogo y en la practicidad que te da el hecho de que las partes estén en sus oficinas y el tribunal, a través de la conexión que nos proporcionan, la verdad es que ha venido a revolucionar el desahogo de las audiencias. Sí, yo creo que a partir de esta modernización electrónica que se dio por parte de lo que nos dio la Embajada de Estados Unidos con este tipo de mecanismos, de plataformas y demás, de veras que ha sido un boom aquí en el pueblo. Bueno, tan es así que son tan modernos los equipos que de repente nos cuesta un poco de trabajo entender la herramienta y todo lo que la herramienta nos puede otorgar, ¿no? Pregúntanos a nosotros. Digamos que utilizamos un 10% de lo que la herramienta nos da porque tiene mucha capacidad de la herramienta, pero sin embargo ha sido de mucha utilidad y todos los días estamos buscando la manera de ver qué podemos más obtener de la herramienta. Claro. Oye, Pepe, y después de esta etapa conciliatoria, ya pasamos a la depuración, bueno, la inicial, la depuración, nos vamos a la conciliatoria y ¿qué seguiría? Bien, siguen dos etapas que son muy técnicas en el proceso. Es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Estas dos etapas nos dan la oportunidad de adelgazar nuestro proceso. ¿A qué me refiero con esto? Pero habrá condiciones que tanto el actor como el demandado reconocen como existentes, como ciertas, como fuera de un debate. Esas condiciones se celebran a través de un convenio y entonces yo así permito que el proceso se centre exclusivamente en un punto de debate. Si yo voy a reclamar, pongo un ejemplo, si voy a reclamar yo el pago indemnizatorio por un seguro de un robo de un vehículo, probablemente en mi narrativa y en los hechos hago una serie de argumentos y aporto una serie de pruebas para llegar a mi punto medular, que es el robo del vehículo, cuando contraté, cómo contraté, etcétera, etcétera. Y probablemente todos esos argumentos no sean materia de discusión con la aseguradora. Es más, te diría, típicamente no lo son. La aseguradora dice, sí, me contrataste en tal fecha, la póliza decía lo que tú dices que dice, la cobertura fue por el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si nosotros celebramos acuerdos sobre hechos no controvertidos, nos centramos exclusivamente en el punto medular. A no te pago el vehículo, el robo de tu vehículo, porque el vehículo tenía un uso distinto al que tú me indicaste. Ese es el punto de debate. Todo lo demás que ya platicamos ya no es punto de debate, adelgazo mi pleito. Muy bien. Y eso me permite también hacer sentencias más esbeltas, más concretas. Esas dos etapas son bien importantes. Entonces, de ahí la importancia de que vengan las partes. Sí, sí, sí. Es muy común que la audiencia se desahogue sin una de las partes o no viene el doctor, no viene el demandado. Demandando al abogado y demás. Y mira, lamentablemente el hecho de que no vengan nos impide celebrar acuerdos. Claro. El acuerdo es una manifestación de la voluntad dentro del desahogo de la audiencia. El juzgado no los puede obligar. Nosotros en las pruebas podemos decirle, propongo que esta prueba no se desahogue. O si los dos quieren un perito independiente, el tribunal les propone designar un solo perito para que su pericial se desahogue con un solo perito. Esas propuestas las hacemos, pero no podemos decidir por las partes. Pues si alguien de los que están aquí viéndolos y que de alguna manera han estado en alguna situación particular, pues es importante que sepan que deben estar aquí para que conozcan de viva voz qué es lo que está pasando y a dónde y qué acuerdos pueden tomar. Mira, aprovechando tu comentario, entiendo que habitualmente, sobre todo en la materia especializada, vienen asesorados de un abogado. Habitualmente así es. Y el abogado es el que tiene que tener expertis, siendo muy claros en ello. Claro. Sin embargo, no hay que olvidar que el proceso es de las partes, no de su abogado. La importancia de estar al pendiente de su proceso, de venir a las audiencias, es de aquel que tiene el derecho que está reclamando en este juicio. Me han tocado asuntos en los que llega el abogado y desesperado porque su cliente no llega, no llega y nada más le habla y dice, ah, olvide la audiencia. No, es que aquí la condición es no solo contrato a un abogado y a él le dejo toda mi carga. Él debe de tener el conocimiento para poder representarlo oportunamente, pero quien tiene o debe de tener el interés en el proceso es justamente el abogado. Claro. Y ya una vez que cumplimos esta partecita, nos vamos a la condición técnica probatoria. Las partes anuncian sus pruebas desde la demanda y contestación y luego en audiencia preliminar, en esta penúltima fase, es atender cuáles sí son admisibles y cuáles no. Y una vez que las audiencias se admitan, entonces tenemos que determinar cómo se van a integrar y desahogar esas pruebas. Y ahí en el desahogo se puede llevar también muchos días, ¿no? Algunas audiencias bastante extensas. Sí, mira, típicamente te diría que los asuntos son muy ágiles. Tenemos un promedio de resolución de un asunto desde el inicio de la demanda hasta el dictado de la sentencia de entre 60 y 90 días. Bien. Creo que es razonable. Estamos mucho más arriba de la media a nivel nacional. Claro. Esa es una realidad. Sin embargo, algunos asuntos, te puedes decir que tengo unos asuntos que ya tienen prácticamente un año, que estamos en el litigio por integración de oficios, remitir exhortos a otros estados. Además, sigue siendo una parte relativamente compleja, pero el proceso de oralidad nos ha permitido desahogar audiencias, por ejemplo, testimoniales de manera remota. Hemos recabado testigos, declaración de testigos, estando las partes aquí, en esta sala 2, y un testigo en León, Guanajuato, por ejemplo. Ponemos la pantalla y entonces las partes aquí cuestionan al testigo y el testigo en el tribunal de León, a través de la videoconferencia, está declarando y todo queda videograbado, tanto allá como en la plataforma, como aquí. Entonces, con esta condición, integramos el proceso y dejamos plena certeza. Insisto, el presidente ha puesto los puntos en la isla. Así es. Publicitemos lo más posible el proceso. Esto viene a contribuir con la publicidad. No, pues yo creo que ahora nos queda muchísimo más claro cómo tiene que ser este procedimiento y que la gente sepa que sus juicios pueden llevar esa celeridad y tener la certeza de quiénes lo están llevando, cómo lo están llevando y de qué manera pueden asistir directamente. Estar incluso con público para que sepan y conozcan más de estos procedimientos. A mí me gustaría seguir platicando, pero yo creo que vamos a seguir con una segunda parte, si nos lo permites. Y de antemano, muchas gracias. De hecho, sacamos al señor juez con su toga y demás porque viene de una audiencia. Estamos en la audiencia. Y de una solemnidad que requiere este tipo de juicios. Sí, mira, la imposición de la toga finalmente no es un tema menor. Para mí es un orgullo portarla, sin lugar a duda. Pero además es una responsabilidad que represento, pero es del Estado. Es una responsabilidad que represento a nivel personal, pero es del Estado. El Estado mandar este mensaje de seriedad, de responsabilidad, de asumir esa responsabilidad de dar la cara al justiciable, me parece que es lo más relevante. Yo creo que eventualmente todas las materias vamos a terminar en oralidad. Creo que ha sido un atino. Nos ha costado mucho trabajo. Esto no es de un día para otro. Mucha capacitación. Mucha capacitación. Afortunadamente hemos sido capacitados, invitados a ser capacitados oportunamente. Y ahora capacitadores. Así es, como tú sabes, soy capacitador a nivel nacional en materia de oralidad y he compartido con tribunales como Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes. Y de todos lados voy a capacitar, pero realmente el capacitado soy yo. Siempre me traigo experiencias distintas. Claro, yo creo que eres el que más ganas. Sí, cómo no. Qué bien. Pues muchas felicidades y muchas gracias a su señoría Pepe Quintero, José Quintero Segura, por hacernos el favor de acompañarnos y aceptar esta invitación. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Les mando un abrazo y enhorabuena a todo el grupo de Barra Matutina. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. 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 Gracias.